Permíteme que te lo diga, choca con un dato, estaba comprobando los datos ahora mismo. Datos a cierre de 2021, datos de fracaso escolar temprano. Es decir, algo debe estar pasando en estos momentos en Cataluña, algo va a contracorriente, algo va en un intento clarísimo de alterar la mente de los chavales, hasta el punto de que cierre de 2021, fracaso escolar temprano en Cataluña, 14,8%. Mientras, la cifra media española, 13,3%. Para todo el dinero que dice que se gasta, un gobierno formado por partidos de progreso y centrados en una educación pública, como dicen ellos, de calidad, les va un tanto mal. Me imagino que debe ser por algo relacionado con lo que estamos viendo. Hay una cuestión que es básica, independientemente de quién habla, quién no habla, en España, como democracia, como Estado de Derecho, tiene que haber una premisa básica. Es el respeto a los derechos y libertades. Se respeta la libertad de una familia cuando se le impone la lengua en la que se pretende educar desde la generalidad, evidentemente no. Cuando se impone una lengua desde el gobierno vasco, pues evidentemente no. Y este es el cuadro de lo que está ocurriendo en estos momentos en Cataluña, cuidado, después de una sentencia judicial específica sobre este caso. Le dice la sentencia, el niño de Canet, no puede ocurrir esto, ¿vale? ¿Qué hace la Generalitat? Vuelve a sacar exactamente el mismo cuadro. Aquí tienen las dos horas, ¿vale? Castellano y castellano. Las dos horas en las cuales este chaval, aquí también, castellano, tercera hora, en los que va a poder estudiar como lengua extranjera el castellano. De toda la semana, tres horas. ¿Qué decía la sentencia? 25%. ¿Qué ha dicho Pedro Sánchez? Me da lo mismo que lo violen. No pienso mover ni un milímetro. No pienso poner la alta inspección a disposición de la defensa de derechos y libertades de este chaval, ni de este chaval, ni de ningún otro. ¿Qué está haciendo la Generalitat? Está demostrando a través de este chaval que su dictadura se impone. Que lo que él le paga, y le paga con la estabilidad en la Moncloa a Pedro Sánchez, se impone. Y que diga lo que diga un tribunal, él va a pisotear, Pere Aragonés va a pisotear los derechos del niño, los derechos de la familia y la propia sentencia del tribunal. Y lo deja clarísimo. Después de la sentencia, volvió a sacar este cuadro. Catalán, 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 catalán. Y así todo, a excepción de una, dos y tres horas. Aquí aparece inglés, aquí aparece inglés mezclado, aparece inglés mezclado. Es decir, una, dos, tres saldrían en inglés exactamente las mismas que podría tener este chaval en castellano. Estas las tendría completas, no las tendría alternativas, pero va a haber semanas en las cuales el tratamiento del español para este chaval va a ser exactamente el mismo que el inglés. Esta es la realidad. Pero vamos a más, porque diríamos, bueno, ¿esto habrá ocurrido en un colegio? ¿En un colegio? En un colegio, nada. Les voy a mostrar la última actualización de uno de los informes que ha realizado uno de los institutos. De hecho, está en él y está colaborando activamente Juan de Dios de Ávila. Donde se puede ver cuál es el número de centros escolares públicos, ¿vale? Educación pública, educación para todos, ¿verdad? Educación para la gente que no tiene recursos, ¿vale? Este es el número de centros como se reparten por idioma en el cual se está impartiendo en este momento la educación y se dan clases a los niños. Número de centros en castellano sobre un total de 4.635. No se apabullen con las cifras porque lo van a recordar muy rápido. Cero. Repito, de 4.635 centros en toda Cataluña, número de centros en los cuales un chaval puede educar sin pagar una educación del liceo francés, sin pagar el británico, sin pagar nada de eso, porque el común de los mortales no tiene dinero para ello. Número de centros en los cuales se puede educar a un chaval en castellano, cero. Un donut. Lo dio para que se acuerde Pedro Sánchez, que a lo mejor le resulta con el símil más fácil de recordar. Tienes 29 centros trilingües privados, por supuesto, y a doblón, a no menos de 900.000 euros por niño y mes, para que nos entendamos. En los cuales 29, por cierto, de 4.635 puedes recibir educación, es decir, menos de un 1%, puedes recibir educación, ya que es trilingüe, pues en francés, catalán y español, porque se lo considera como tercera lengua dentro de francés, inglés, alemán, catalán y el español. Y ese es el total. Atención, 4.606 centros en catalán, públicos, concertados y privados. El 99,4% del total de estos centros, un centro por cada 260 alumnos. Esta es la realidad de cómo se puede ejercer la libertad en Cataluña. Pero se lo repito de una forma para que lo memoricen muy rápida. De 4.635 centros en Cataluña, de los normales, cero. O eres millonario o no puedes ser educado en la lengua que tú quieres. Gracias. Gracias.